Como cada fin de semana tenemos una cita aquí en CB24 en Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones que fueron noticia en la región. Esta semana tenemos todos los detalles de la visita del Papa Francisco a Panamá durante la Jornada Mundial de la Juventud que tomó lugar del 22 al 27 de enero en el país canelero, dándole asistencia a más de 25 mil personas de todo el mundo, de más de 150 países que se dieron cita para compartir en este evento de la Iglesia Católica. Y además conoceremos una comunidad en El Salvador que busca erradicar la violencia y la criminalidad por medio del arte. Todas estas informaciones las tenemos para ustedes aquí en Es Noticia Centroamérica. Recuerde que en CB24 estamos las 24 horas conectados con la información. ¡Gracias!